El incremento de las temperaturas es un tema que año a año toma más relevancia, sobre todo porque tiene un impacto directo en el medio ambiente y en consecuencia también con toda la vida aquí en el planeta. Ahora, lo curioso respecto a esto es que un científico afirma de que el cambio climático, de que el calentamiento global ya es irreversible. En los últimos meses de este 2022 se han registrado olas de calor producto de la temporada de verano, pero a su vez de la misma acción de las personas en contra del entorno. Científicos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra compartieron un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science en donde se recalca la necesidad de explorar los escenarios catastróficos derivados del aumento de las temperaturas. Con el título de Climate Endgame, el final de las partidas del clima sería en español, el grupo de investigadores se ha llevado la atención. Teniendo en cuenta datos recopilados por El Mundo, el director científico del informe e investigador del Centro para el Estudio de los Riesgos Existenciales en Cambridge, hablamos de Luke Kemp, dice que hay muchas razones para creer que el cambio climático puede ser catastrófico, incluso a los niveles más moderados de calentamiento. Los caminos hacia el desastre no se limitan al impacto directo de las altas temperaturas, sino que pueden tener efectos como conflictos bélicos, hambrunas, crisis financieras o nuevas enfermedades. El conglomerado de investigadores se ha centrado por el momento en el incremento de las temperaturas en cifras comparadas de 1.5 y 2 grados, es decir, el límite fijado en el Acuerdo de París, con las que se registran de 2,4 y 3 a finales de siglo. Una de las advertencias que da el experto está relacionada con la salud del ser humano, la seguridad también alimentaria y consecuencias en aspectos políticos y sociales. Incluso también retrata el peor escenario posible, es decir, más de 2.000 millones de personas, el 25% de la población mundial, estarían expuestas en el año 2070 al calor extremo y las temperaturas serían de más de 29 grados, complementa allí Luke. Asimismo, para finalizar, se detalla que el año pasado, si el 2021, la NASA estimó que la temperatura media de la superficie terrestre y oceánica alcanzó los 14,7 grados. Esto da sustento para que los investigadores digan que los últimos años han sido más calurosos en comparación con registros que inician en 1880. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!